Bueno, agradecer, Ternán, la generosa presentación. Espero que si lo compran puedan encontrar cosas nuevas, yo creo que sí. Ahora vamos a ir a una presentación donde la idea es mostrarles que si bien hay un montón de desafíos que son tranquera dentro, en mi opinión, los más grandes desafíos que tiene el sistema de agronegocios, del cual todos formamos parte, están tranqueras afuera. Y lo que voy a apelar en la presentación es una frase que a mí me gusta mucho, que es el darse cuenta. Darse cuenta es una frase que usan los psicólogos para hablar del momento en el cual nos damos cuenta de algo y ya no hay vuelta atrás. Como por ejemplo una mina o el primer novio, que lo miran y lo ven y ya se dan cuenta que no están más enamorados y dicen, no, esto ya no es para mí. Y por ahí a veces te mentís y seguís la relación un tiempo, pero ya te das cuenta que nada es igual a partir de ese momento en el que te diste cuenta de eso. Y yo apelo a juntos ayudarlos a darnos cuenta. Así que ahora si empezamos, si querés podés pasar directamente al video, no hay problema. Yo ahora quiero mostrarles un video que es muy interesante, porque sintetiza un poco la visión que tienen los urbanos sobre lo que pasa en el campo. Y esa es un poco la madre de todos los preconceptos a partir de los cuales nosotros tenemos que relacionarnos con la ciudad. Esta es la historia de una sojita traviesa que no quiso ser una simple milanesa y prefirió un mundo de aventuras lleno de locuras y travesuras. Como sabrán, por todos lados, hay muchas hojitas que fueron expulsando a las viejas vaquitas. Ni siquiera los pequeños campesinos son necesarios en este triste destino. La vida de la soja es simple, monótona y súper aburridota. Son rociadas con insecticidas muy potentes porque fueron modificadas genéticamente. Ante esta situación, la sojita traviesa, un día pensó, ¿por qué el mono cultivo avanza y destruye los bosques nativos? Con tanto glifosato que andan tirando, hasta los pirinchos se van escapando. ¡Shh! ¡Cerrá esa bocota y no hagas preguntas como una marmota! Le dijeron las demás sojitas, que querían seguir calladitas. ¿Pero no están cansadas y aburridas de tantas fumigaciones con pesticidas? ¿Nadie piensa en la pobre tierrita que queda agotada y envenenadita? Como nadie le daba bolilla, se fue a charlar con otras semillas. Y así llegó a una huerta llena de flores, donde había vegetales de todos los colores. Las arvejas y las lentejas le dieron la bienvenida y la sojita traviesa se quedó sorprendida. No sean tan bivarachas como la remolacha, gritaba un tomate que estaba de remate. ¡Cantemos y bailemos juntos! decía un poroto y todo era una fiesta llena de alboroto. ¿A qué se debe tanta alegría? preguntó la sojita, todavía sorprendida. Es que somos muy felices, dijeron a coro un par de lombrices. Vivimos la vida sin pesticidas, con mucho entusiasmo y también rebeldía. Fue entonces que la sojita traviesa pudo comprender que somos parte de la naturaleza y que de ella debemos aprender. Es hora de que se termine esta historia, dijo por lo bajo una vieja zanahoria. Y todas las semillas siguieron soñando, una sonrisita cómplice que fue germinando. Bueno, hay una buena noticia, que es que este video solamente lo vieron en YouTube 355 personas, así que no es muy popular. Hay una mala noticia, que es que este video es muy exitoso en términos de que recoge todos los preconceptos que tiene la sociedad urbana sobre lo que pasa en el agro. Entonces, el video es muy interesante porque ya a los 17 segundos genera empatía con la persona que lo está mirando. ¿Y qué le dice? Le miente, le dice, la soja se usa principalmente para hacer milanesa de soja, que es un producto que a menos que estés a dieta, no lo comes ni de casualidad. Entonces ya ahí hay una cosa de, mirá, se usa para algo que en general no te gusta. Después sigue con las cosas que son un poco una mentira y agarra y recalca que las vacas fueron expulsadas por la soja. Cualquiera que esté en el ámbito rural sabe que eso es mentira. O sea, el negocio ganadero dejó de perder rentabilidad por muchas otras cosas que no están relacionadas directamente con la soja, principalmente el cierre de las exportaciones de carne, el cierre de las exportaciones de leche, etcétera, etcétera, etcétera. No existen campesinos. El campesino es una figura que no es estadísticamente representativa de cómo es el agro en la Argentina. El agro en la Argentina tiene productores rurales que son distintos a los campesinos o a esta idea de lo que es el campesino. Después se humaniza a las plantas. Y cuando a las plantas las humanizás y las mostrás en hilera, se apela a la figura del campo de concentración. Las plantas se pueden ir, de hecho hay una soja que se va, que se mueve y se va, y están como aprisionadas en el campo. La soja no destruyó bosques nativos en general, o sea, obviamente que hubo desmonte, pero ese monte no es nativo. En general el área agrícola argentina, casi todo el área agrícola argentina, se terminó de colonizar hasta 1940, 1950. Entonces muy probablemente si estamos haciendo desmonte, es de un monte implantado por los seres humanos o producto del avance de la frontera agrícola de seres humanos. El glifosato. No se tira tanto. Hay menos de un miligramo de agroquímico, no de glifosato, de agroquímico por metro cuadrado, por todo concepto aplicado por año en Argentina. Menos de un miligramo. Es un herbicida, entonces es prácticamente inocuo para la fauna, no mata animales. En general no se aplica por avión. Y esto es algo muy interesante porque es una figura que a todos los que están en el agro, en el campo, les encanta. El avión que aplica es un símbolo de tecnología, de eficiencia, de rapidez, etc. Pero para los urbanos el avión que aplica es todo lo contrario. Es la muerte que viene desde el cielo. Es una figura terrible para los urbanos. Y obviamente el video la usa. De vuelta, es mentira que la tierra queda agotada. Existen miles de ejemplos. En Europa se hace trigo sobre trigo. En agricultura hace miles de años y con rendimientos crecientes. En el Valle del Yangtze, en China, se hace agricultura hace más de 3.000 años, arroz sobre arroz, con rendimientos crecientes. Y todos los que estamos acá sabemos que si queremos mejores rendimientos, tenemos que reponer los nutrientes que los llevamos. Y de hecho, cuando el negocio da, lo hacemos. Los otros vegetales no usan agroquímicos. ¿Ustedes saben la cantidad de aplicaciones que hay en una huerta? Es más, infinitamente más que la que recibe los granos. Las únicas personas que figuran en el video, los expulsados con las vacas, el científico que hace cosas raras en un laboratorio, las semillas, todos ustedes saben, no se producen así, se producen a campo. ¿Y qué falta? ¿Qué falta en ese video? Hay un tractor, hay una topadora, hay un avión. ¿Qué falta? Ustedes faltan. Faltan las personas, los seres humanos que todos los días hacen el campo. Otra cosa muy interesante que tenemos que llevarnos de este video es que está hecho con un fin específico. ¿A quién creen ustedes que le habla este video? ¿A quién? A la ciudad. ¿Pero a qué público de la ciudad? A los chicos. Y les hablen el idioma que los chicos entienden, con refranes, con música, etcétera, etcétera. Y con líneas que son muy sencillas de decodificar y que van directo al punto. No son una explicación larga, son una línea. La soja mata. La soja está triste. Todos estos prejuicios están en el subconsciente de la sociedad urbana. El año pasado, el movimiento CREA le encargó una encuestadora muy prestigiosa una encuesta para relevar qué pensaba la sociedad urbana de lo que pasaba en el campo. Lo primero que a mí me resultó muy llamativo es que aún los urbanos de las principales ciudades cabeza de provincia se sentían lejanos al campo. O sea, los rosarinos no se sienten parte del campo. Los cordobeses de Córdoba Capital no se sienten parte del campo, según la encuesta. Lo segundo que me pareció muy interesante es que cuando le preguntan, che, caractericemos al campo como sector económico. Muy concentrado, ganancias excesivas, altos índices de evasión. O sea, con las retenciones solas, que las pagamos taca-taca siempre, ya está. Pero altos índices. Y hablan de que hay trabajo en negro y hasta esclavo. Eso es lo que piensan en la ciudad que hacen ustedes en el campo, que tienen esclavos. Cuando le preguntan por el medio ambiente, dicen, claramente importando un conflicto que es europeo y no argentino, que hay abuso en el uso de fertilizantes. Ojalá en Argentina hubiera abuso en el uso de fertilizantes. Y, obviamente, de agroquímicos. Y que a ustedes, básicamente, los lugares donde viven y trabajan no les importan, que son los campos. Vamos a hablar de quiénes somos un poquito para despejar esas dudas. Por si no saben, Argentina es el quinto productor de granos. Y si no fuera por muchas de las políticas que se estuvieran implementando, fácilmente seríamos el cuarto. Nuestros niveles de productividad son altísimos, son de los más altos del mundo. Fíjense lo poco productiva que es China o la India. Necesitan un montonazo más de hectáreas, casi el doble que Argentina, para producir solo un poquito más. Y ya que estoy con tamberos, Argentina es el 2% de la producción mundial de lácteos exportables. El 83% de la producción de lácteos del mundo se consume adentro del país que los produce. Y Argentina es el 2% de la producción total. Argentina, a su vez, es uno de los países que se prevé va a tener menos crecimiento que el promedio de acá al 2022. Sin embargo, Argentina es el sexto país exportador de lácteos. En un mundo que está muy concentrado en lo que es la exportación. Son pocos los jugadores globales que exportan. A principalmente China, pero un mundo muy atomizado, principalmente emergente. Y acá creo que no les conté nada muy nuevo. Charlando un poco sobre el video, la soja viene antes de la ARR. Esto para ustedes es una novedad. En el campo no. De hecho, un actual funcionario del Ministerio de Agricultura, de la gestión que se va, me contaba, no, pero si antes de la ARR no había soja. Un tipo que trabajaba en el Ministerio de Agricultura. Y si ustedes se fijan, el gran salto de productividad se da antes de los 2000. Contrario a lo que cree el grueso de la sociedad, que la soja empezó con la devaluación después de los 2000. Obviamente que hubo mucho crecimiento, pero fue menor que el ciclo anterior en el cual, al no haber retenciones, el costo de los insumos tenía una mejor relación con el valor de la producción. Entonces había mucha más inversión en tecnología. Este crecimiento es sobre todo área, este crecimiento es sobre todo rinde. El otro mito, la soja arrasó con todo. Si ustedes ven el crecimiento del área de soja, el grueso se da en la zona tradicional. Y las dos provincias en donde más creció el área cultivada de soja son Entre Ríos y Córdoba. Buenos Aires en términos absolutos. O sea, donde más rápido creció Entre Ríos y Córdoba, en términos absolutos los que más pusieron hectáreas fueron los de la provincia de Buenos Aires. El norte representa una porción mínima del crecimiento y son alrededor de, si mal no recuerdo, 3 millones y pico de hectáreas repartidas en 11 provincias donde la soja estuvo donde tradicionalmente no era un área agrícola. O sea, 3 millones de hectáreas repartidas en 11 provincias. Entonces, el mito de que la soja avanza sobre bosques nativos, etcétera, etcétera, es muy endeble. Es endeble porque los bosques nativos son difíciles de encontrar en la Argentina en el año 2000 y es endeble porque el grueso del área cultivada creció en la zona tradicional. Otro datito. 18 mil productores agrícolas argentinos que son los que concentran el 80% de la producción de granos son los responsables de que la macroeconomía argentina funcione. ¿Por qué? Porque todos los años Argentina exporta más o menos, más o menos, 82 mil millones de dólares y el 60% de esas exportaciones vienen del sistema de agronegocios y sin granos no hay nada, como ustedes bien saben, porque alimentan sus tambos con una ración combinada donde los granos son muy importantes. y el 2% de las exportaciones argentinas vienen del complejo lechero de ustedes. El 2% es un montón, no es poco. Acá hay una trampita. Estas son las exportaciones brutas. si vos a esto le restás las importaciones, casi el 100% de las exportaciones netas argentinas vienen del sistema de agronegocios. ¿Por qué? Porque el complejo automotriz exporta el 14% de nuestras exportaciones, pero importa un montón más. ¿Cuánto más? Bueno, generalmente un déficit estructural de entre 3 mil y 6 mil millones de dólares por año. Si la economía crece mucho tienen un déficit de 6 mil millones de dólares. Si la economía crece poco tienen un déficit de 3 mil solamente. Y ese otro es básicamente gas y petróleo y un poco de minería. no solamente aportamos divisas al funcionamiento de la economía, también aportamos impuestos para que funcione el Estado. Y esto es muy interesante. Esta es la serie de retenciones desde que se pusieron hasta el año pasado. En total 72 mil millones de dólares de recaudación. 72 mil millones de dólares es mucha plata. Para que ustedes se den una idea de cuánto representan 72 mil millones de dólares, adentro de la provincia de Buenos Aires hay 4 mil 800 kilómetros de rutas nacionales. Hacer una ruta nacional cuesta un millón de dólares por kilómetro. La provincia de Buenos Aires es la zona más congestionada en ruta del país. Se murieron en este mismo periodo de tiempo 30 mil personas en la ruta. O sea que agarrar y hacer una ruta al lado de la ruta que ya existía costaba solamente 4 mil 800 millones de dólares. Menos del 8% de lo que se recaudó en 12 años de retenciones. Eso es el aporte de ustedes al funcionamiento del Estado y eso es lo muy poco que el Estado le devolvió a ustedes como sistema. No sé si me explico, por ahí estoy tirando muchos números, ¿no? Pero básicamente con muy poquita plata de lo que tributamos hubiéramos puesto en autopista todas las rutas de la provincia, cada kilómetro de la ruta de la provincia de Buenos Aires, un dato que me había olvidado mencionarles, de esas 30 mil muertes que hay en la ruta en la provincia de Buenos Aires, más del 60% son choques frontales, o sea es cuando alguien quiere pasar a alguien y eso solamente se da cuando la ruta no es en autopista. Y no solamente generamos exportaciones, no solamente generamos recaudación, sino que encima combatiendo el prejuicio que está en el video presente, porque vieron que en el video no hay personas, generamos uno de cada cinco empleos como mínimo. O sea, uno de cada cinco empleos es el cálculo de los economistas industrialistas críticos del agro que dicen no, no generan empleo. No generamos empleo, generamos el 20% del empleo según tus propios cálculos. Que por ejemplo dicen que ProFertil que produce fertilizante para el sistema de agronegocios no es parte del sistema de agronegocios o que Clas que produce picadoras y cosechadoras para el sistema de agronegocios no es parte del sistema de agronegocios, es parte de una entidad que se llama complejo metalmecánico. Entonces ellos producen las cosechadoras y se las venden no sé a quién, si no se las venden a ustedes. Entonces al menos uno de cada cinco empleos mis cálculos que están explicados en el libro que les mostraban antes dicen uno de cada cuatro. El 25% del empleo nacional depende directamente de ustedes y les voy a dar un ejemplo muy sencillo ahora. Nosotros cosechamos alrededor de 100 millones de toneladas de grano por año. Eso quiere decir que necesitamos tres millones de viajes de camión desde los campos hasta los puertos para mover ese grano. Para eso necesitamos alrededor de 32 mil camioneros y camiones. Oh sorpresa, los camioneros cobran sueldo. 720 millones de dólares. Ahí está mal el cálculo, son 14 millones de kilómetros. Esos tipos recorren por año solamente para mover granos más de 2.100 millones de kilómetros. 2.100 millones de kilómetros. Obviamente consume mucho gasoil. Obviamente tenés que hacer un cambio de ruedas por año. Entonces esos 32 mil camiones necesitan 319 mil ruedas todos los años. Y también, oh sorpresa, los camioneros comen y duermen. Eso implica que mover el grano demanda viáticos. 110 millones de dólares por año en las rutas tacataca solamente de una milanesa, un rabio con estofado, etcétera, etcétera. Y dormir. Y un matecito, etcétera. Entonces, si vos sumás todo lo que nos gastamos solamente en mover el grano, acá no estoy hablando de mover la hacienda, no estoy hablando de los camiones tanques que mueven la leche, etcétera. Solamente en mover el grano, nosotros nos gastamos 1.700 millones de dólares por año. 1.700 millones de dólares por año. Obviamente, mucha plata. ¿Cuánta plata? Lo mismo que Argentina exporta en el complejo siderúrgico en un año. O sea, toda la siderurgia que exporta Argentina en un año es lo mismo que nosotros nos gastamos para mover el grano. Eso es lo que nosotros somos. Miren la distancia que hay entre lo que nosotros somos y lo que la ciudad creen que somos. Si la ciudad creen que somos esos, es lógico que tengamos 35% de retenciones. ¿Ustedes no le pondrían 35% de retenciones a alguien que tiene esclavos, está concentrado y tiene ganancias excesivas? Yo sí. Pasa que como no somos eso, ¿para qué está el 35% de retenciones? ¿Cómo somos los interesados por el campo? Y esto es comparar la encuesta que ustedes hicieron con una encuesta que hice en Apresid Joven. Los interesados por el campo en general somos hombres. El 93% de los que ustedes están acá son hombres. Si quieren después les pido a las chicas que levanten la mano así las pueden identificar, pedirles el teléfono, etc. Casi el 100% son católicos, el 90% son católicos. Esto me sorprendió mucho, el 75% de ustedes viene de ciudades de menos de 40.000 habitantes y en general todos ustedes mucho más de la mitad estudiaron cosas ligadas al agro, mucho más de la mitad. En el Apresid Joven casi el 90%. ¿Qué nos dice esto? Esto tiene una ventaja y una desventaja al mismo tiempo. Cuando todos somos iguales, venimos del mismo entorno urbano, tenemos las mismas creencias religiosas, pasamos por facultades donde se enseñan cosas muy parecidas y somos todos hombres. Ponernos de acuerdo, es muy fácil. Nos sentamos, tenemos códigos, hablamos un idioma propio, los famosos quintales. ¿Qué carajo es un quintal? Solamente nosotros sabemos que es un quintal. Vayan a un urbano y díganle quintal. El tipo sabe de kilos, sabe de toneladas, sabe de gramos, pero no sabe de quintales. Entonces, vamos creando una jerga que hace a la comunicación más eficiente entre nosotros, pero no cierran la comunicación a los que están afuera. Entonces, entender al otro es muy difícil, porque ¿cómo es Argentina? Bueno, Argentina para empezar, o sorpresa, es mitad y mitad. La mitad es hombre y la mitad mujer. Es verdad que la Argentina es católica, pero más del 70% de los argentinos viven ciudades de más de 500.000 habitantes. O sea, el entorno donde ellos viven, ellos salen de su casa, abren la puerta, aquello pavimento, semáforo, quilombo, bondi, si estás en Buenos Aires, subte, nada que ver con una ciudad rural de menos de 40.000 habitantes. Y eso te genera lógicas distintas y te hace pensar distinto. Y el grueso de la sociedad argentina no tiene estudios universitarios y yo les firmo con sangre que si los tienen ni en pedo pasó por una facultad de agronomía. ¿Por qué? Porque son una minoría adentro del grupo de las carreras universitarias. Entonces, todas esas cosas generan una barrera a la hora de comunicarnos con los que son distintos a nosotros, pero generan una ventaja a la hora de comunicarnos entre nosotros. ¿Y qué es lo que piensan ustedes, qué piensan los urbanos sobre el campo? Bueno, en general acá están bastante alineados con la gente de Aprecid y básicamente lo que ustedes creen, más de la mitad de ustedes cree que los urbanos opinan de nosotros que tenemos un aporte positivo a la economía, que en términos de empleo nuestro aporte es negativo fuertemente o medianamente negativo y que en términos de medio ambiente que ahí está el 42%, no tenemos un aporte positivo al medio ambiente. Y este es el desafío. Lo bueno de esto es que lo tenemos un poco claro. O sea, nosotros sabemos qué opinan ellos de nosotros. Tenemos una idea más o menos alineada. El video que les mostré al principio no debería haberlo sorprendido tanto. Un poco por ahí sí, no tanto. ¿Cómo voy el tiempo? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Cinco minutos? ¿Siete? Bueno, nos vamos a saltar un pedazo de la presentación y vamos a ir al segundo video. Vamos al segundo video. Vamos al segundo video. y vamos a saltar y vamos a saltar y dijo que necesitamos un caretaker y Dios dijo que necesitamos un farmer Dios dijo que necesitamos alguien que se levanta antes de la noche milquedos, trabaja todo el día en el campo milquedos de la noche, eat supper y luego ir a la ciudad y estar pasto a la noche de la noche de la escuela y Dios dijo que necesitamos un farmer Dios dijo que necesitamos alguien que necesitamos un niño con un colt y watcha die y dry sus ojos y decir que no es el año que necesitamos alguien que puede quitarle un oxe handle de una persimmona, shoe a horse con un hunk de car tire que puede hacer un harness de hay, wire, feed sacks y shoe scraps que planta el tiempo y harvest season termina en la semana de ses 40 horas de la noche de la noche y luego, paine en el tractor back, put in another 72 horas y Dios dijo que necesitamos un farmer Dios dijo que necesitamos alguien strong enough para clear trees y heave bales y gentil enough para yean lambs y wean pigs y tende a pink combed pullets que lo stopa para una hora a split the broken leg of a meadowlark so God made a farmer it had to be somebody who'd plow deep and straight and not cut corners somebody to seed weed, feed breed and rake and disc and plow and plant and tie the fleece and strain the milk somebody who'd bail a family together with the soft strong bonds of sharing who would laugh and then sigh and then reply with smiling eyes when his son says that he wants to spend his life doing what dad does so God made a farmer well this is what piensa en estados unidos de los productores agropecuarios este es un comercial ahora le voy a explicar por qué estados unidos y pf y kilmes se parecen este es un comercial ahí está este es un comercial que se pasa en el evento cultural más importante de los estados unidos que es la final del campeonato de fútbol americano todas las marcas apuestan al entretiempo para mostrar sus productos y todas las agencias de publicidad apuestan al entretiempo para mostrar cuán creativas son a este comercial lo vieron más de 100 millones de personas solamente en estados unidos un 30% de la población y otras 100 millones de personas afuera de estados unidos el poema es algo que escribió un tipo en el 78 para una convención de la future farmers of america alguien sabe que es eso la future farmers of america es la asociación a nivel de base con más socios de estados unidos y que dan educación técnica chicos de secundarios para que cuando vuelvan a la granja digamos a lo que es la granja en estados unidos lleven esos conocimientos de vuelta y estos publicitarios rescatan ese poema en una sociedad que saben cuánta gente es farmer en estados unidos menos del 1% o sea imagínense el riesgo que estaba tomando la agencia de publicidad haciendo para un público que es menos del 1% del país una propaganda de este tenor y con que juega la propaganda la propaganda juega con el mito constitutivo de los estados unidos con la frontera agrícola con la idea de que todos somos el hombre libre que va a colonizar ese campo y lo va a hacer productivo y no importa que sean menos del 1% de la población los que hacen eso porque está imbuido en la cultura norteamericana a ningún norteamericano hay que explicarle qué es lo que hace un farmer pero hay más este tipo es Ronald Reagan es actor y acá está disfrazado de ranchero presidente republicano este tipo es Jimmy Carter presidente demócrata él era efectivamente un productor de maní en Tennessee si no me equivoco este que está acá es Norman Borlow ¿alguien de acá no sabe quién es Norman Borlow? ¿todos saben? ¿no saben? bien les voy a contar la historia de Norman Borlow Norman Borlow es un ingeniero agrónomo que desarrolló los trigos enanos que cuando vos le tirabas mucho fertilizante el trigo no crecía tanto porque si crecía mucho se quebraba la punta del trigo tocaba el piso el piso tenía el hongo de la roya el trigo se moría historia muy larga en un minuto ese tipo le dio el autoabastecimiento de trigo a México que lo había perdido hace más de un siglo y se ganó el premio Nobel de la paz por combatir el hambre mundial y esa estatua que está ahí está en la rotonda del congreso norteamericano que es institucionalmente uno de los lugares más importantes de los Estados Unidos y cada estado elige cuál es su héroe y le hace una estatua y la pone en la rotonda y Iowa dijo mi héroe es Norman Borlow un ingeniero agrónomo el USDA es la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos que es una marca que todos los norteamericanos reconocen John Deere no les tengo que explicar Dodge tampoco y la National Corn Growers Association menos ¿qué es la National Corn Growers Association? son ustedes poniendo plata de su bolsillo para hacer lobby entonces ustedes tienen 35% de retenciones y ellos tienen subsidios eso que está ahí arriba son las 5 armas del ejército norteamericano la marina los marines etcétera 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 el 50% de la oficialidad blanca de ese ejército viene de entornos rurales casi todos los senadores norteamericanos vienen de entornos rurales una parte muy importante de los diputados norteamericanos vienen de entornos rurales ¿qué les dice eso? que la ruralidad está metida adentro de los resortes institucionales del país donde se toman las decisiones más importantes del país y obviamente están sobre representados porque de vuelta son solo el 1% estas fotos las saqué en la estación de subte abajo de este del Capitolio del Congreso norteamericano ¿y qué había ahí? había unos posters pagados por la National Corn Growers Association ustedes pero de allá diciendo al maíz norteamericano lo hacen familias que alcanzan récords de producción que tienen récords de exportación que aplican la tecnología para cuidar al medio ambiente ahora lo importante es dónde estaban esos afiches esos afiches estaban en la estación de subte por la cual pasan todos los gomas que van a trabajar al Congreso entonces cuando el tipo va para el laburo pasa por un cartel que le dice los que hacen maíz son lo más papá no vote leyes equivocadas porque son estas personas y ven que hay personas es clave que haya personas miren esto esto es Twitter que es parecido a Facebook con una pequeña diferencia en Facebook ustedes son amigos de la gente que conocen la vida real y a menos que anden de trampa no agregan gente que no conocen para conocerla por Facebook en general agregan a los que conocen la vida real Twitter es al revés en Twitter en general conoces gente que en la vida real no conoces y que hicieron los productores agropecuarios en la siembra del 2015 crearon un hashtag que básicamente es una herramienta donde se sacaron fotos y contaron quiénes eran porque no hay agricultura sin agricultores entonces los tipos están obligados a contar su historia es parte de su relato es parte de la construcción social de la cultura que ellos hacen entonces ¿qué hay? hay un tipo acá diciendo que le ganó a la nieve acá hay una mamá mostrando cómo el papá se lleva al hijo a la sembradora a su primer siembra la misma mamá contando que hacen cerdos que son productores de comida la comida que vos comés hay uno bueno a este se le volcó la tolva hay uno que le gusta atarse un dron a la sembradora entonces va sembrando y la sembradora lo filma mientras siembra ¿no? este Chad Colby y todos muestran que la agricultura se hace con personas muchísimas personas y este es otro hashtag que fue las mujeres de la cosecha 2015 y eran todas minas que laburan en el campo sacándose fotos y mostrando cómo es cosechar bueno ¿tercer video? ¿estamos en el video? tercer video tercer video prometo que piso el acelerador después podés plantearte qué vas a seguir o qué vas a alcanzar conformarte con un título o buscar la historia completa elegir una carrera o una aventura buscar trabajo o que un trabajo te busque a vos seguir un legado o perseguir un sueño esperar que el mundo cambie o ayudar a cambiarlo podés preguntarte si hay futuro o hacerlo elegí una carrera que te cambie a la vida a vos y a muchos más las carreras en la tierra te dan la posibilidad de hacer algo por tu futuro y por el de todas Fundación YPF informate más en www.fundacionypf.org bueno hay un cuarto video que no se lo voy a poder mostrar por tiempo pero básicamente es lo mismo pero para venderte cerveza ¿y qué nos enseña ese video? no hablan de productos hablan de historias de sensaciones de temores de sueños entienden a quién le están hablando ¿para qué sirve el video? para que pibes que salen del secundario estudien las carreras que le benefician a YPF para después tomar mejores laburantes ¿no? entonces ese video habla el idioma de su público objetivo YPF no renuncia a su mensaje lo adapta para que lo entienda la persona que quiere que lo entienda entonces hay una asimilación automática entre el destino del país las personas y las marcas lo mismo pasa en Dodge en Quilmes y en YPF nadie en Argentina absolutamente nadie en Argentina duda que si a YPF le va bien al país le va bien todos están más o menos convencidos de esa idea y si al país y a YPF le dan bien a mí también me va bien y eso está implícito en esa propaganda todo el tiempo usan un lenguaje moderno editan la realidad para mostrar solamente lo mejor manadas de caballos salvajes mientras expolarás un campo de petróleo un campo yo fui a un campo petrolero hay un montón de gordos engrasados no hay minas no hay una mina ni de casualidad nadie está bien vestido y no hay manada de caballos salvajes se los firmo pero es una realidad que se la muestra a los pibes porque saben qué es lo que están buscando ustedes saben que los trabajadores mejores pagos de la economía argentina son los petroleros sí o si no lo saben se los cuento la propaganda se los cuenta no porque saben que a su público objetivo eso no le interesa le interesa otra cosa le interesa lo que le están contando entonces ¿qué hay? está por sobre todas las cosas la potencia de la imagen y los primeros planos en la propaganda de Dodge en la propaganda de YPF y en la propaganda que les hubiera mostrado de Quilmes no hay un solo dato en las tres propagandas nadie dice la Dodge funciona mejor YPF te va a pagar más y Quilmes no sé te pone en pedo pero más feliz todos son jóvenes todos están bien vestidos ridículamente bien vestidos en el caso de YPF todos son lindos la música es energizante y la voz del relator te explica a vos sin que te des cuenta cómo te tenés que sentir frente a cada imagen combinada con el tono de la música y la imagen que te está mostrando eso es comunicar y comunicar cuesta caro lo pueden hacer ustedes en Twitter y está muy bueno y de hecho lo lanzamos con unos amigos en Twitter para hacer la siembra 15 acá en Argentina pero lo otro que ustedes tienen que ser conscientes es que comunicar cuesta guita y que si la guita la pone otro el que comunica y el mensaje es el del otro no el de ustedes una cosita más y termino la potencia de la red comunicar a todos tenemos un problema estamos atomizados como actor y dispersos en la geografía ese es el problema principal del agro somos 250 mil ganaderos 50 mil productores de granos es literalmente un quilombo Argentina tiene 10 bancos 3 fábricas de vidrio y 4 plantas de ensamblaje de coches imagínense eso es concentrado no el campo 3 fábricas de vidrio concentrado nuestra naturaleza es uraña cuál es la actividad que más hacen los que se dedican al campo alguien sabe qué es lo que más hacen ustedes trabajar bien pero aparte cuál es la actividad que más hacen se los digo yo manejar ustedes están todo el día arriba del auto manejando solos si tienen suerte enganchan la M si no diálogo interno diálogo interno Cristina me cagó el banco me cagó el acopio me va a cagar no va a llover está todo mal está todo mal entonces la naturaleza de su laburo lo que ustedes hacen todos los días es uraño entonces eso hace que para ustedes todo esto sea mucho más difícil en ningún momento dije la palabra fácil de toda la charla la palabra fácil nunca la dije entonces ese es el primer desafío que ustedes tienen que romper la naturaleza uraña de las tareas que hacen algunos bueno twitter ya les expliqué está bueno porque los ayuda a comunicarse con el distinto cuando ustedes están en facebook que están con los iguales entonces no comunican nada nuevo básicamente reafirman lo que ustedes piensan alguien escribe Cristina me caga con los impuestos y todos like like te cagan obvio en twitter estás con el distinto estás con el que opina de otra forma entonces algunos objetivos somos personas trabajamos disfrutamos y subimos como el resto de todas las personas los urbanos también hacemos más cosas que estar en el campo muchas veces la interacción surge porque uno es hincha independiente entonces se juntan en twitter están viendo el clásico lo gastan al de racing etcétera y después en la semana ven que aparte es productor de campo y eso es interesante otros desafíos no somos los salvadores de la patria y lo seremos no somos los salvadores de la patria les mintieron bad luck tres de cada cuatro empleos no dependen de ustedes entonces una actitud arrogante de salvadores de la patria lo que hace es aislar a la persona que recibe el mensaje somos importantes sí aportamos riqueza trabajo empleo divisa sí no somos los salvadores de la patria la patria la hacemos entre todos no somos una preocupación para nadie de la misma forma que ustedes no saben los problemas que tienen los médicos los médicos no saben los problemas que tienen ustedes entonces no asuman que el médico tiene una posición tomada frente a las retenciones lo más probable es que ni sepa lo que son de la misma manera que ustedes no saben los problemas que tienen los tipos con las prepagas que los bicicletean con los pagos el que se enoja en twitter pierde siempre ante la duda jamás insulte porque no sabés quién está del otro lado y lo que hablábamos antes compartir informar contar compartir informar contar no tienen ni idea de lo que hacemos nadie sabe lo que hacemos acá nadie sabe que esto existe nadie sabe en buenos aires que es un chales existe que es un pueblo espectacular con fábricas con usinas que están incubando empresas de tecnología todas esas cosas maravillosas que pasan acá en la ciudad de buenos aires que es el centro donde se toma las decisiones del país lamentablemente no saben no saben ese es el problema ni tienen idea y lo último miren esto el 40% del país vive en los municipios donde se produce el 100% de los granos los 10 municipios que más granos producen tienen un millón de habitantes esto yo lo apuesto que no lo sabían tenemos que salir a convencer a estos 16 millones de que no somos unos garcas esclavistas concentrados con ganancias excesivas pues son nuestros vecinos y porque si nuestros vecinos no nos entienden nos van a poner por ejemplo restricciones aplicaciones nos van a decir que los feedlots son malos nos van a decir que la leche la hacemos torturando a las vacas los 10 municipios que más granos producen 8 están en Córdoba de esos 10 la provincia que el área agrícola más creció que tiene 8 de los 10 municipios que más granos producen es obvio que iba a haber conflictos ambientalistas es obvio estás alrededor de un millón de personas y si no haces las cosas mal tus vecinos como en el edificio se quejan es lo más natural del mundo entonces también hay que hacer las cosas bien y por último estas son las mil personas que toman decisiones sobre el 80% del área agrícola argentina hay mil personas que deciden sobre el área agrícola argentina un presidente mínimo 3 ministros 4 gobernadores 12 ministros provinciales 116 diputados nacionales 12 senadores nacionales estos son el 45% de la cámara y solamente el 12% de la cámara en el otro caso 246 diputados provinciales 82 senadores provinciales y 512 intendentes más su consejo deliberante que te votan cualquier cosa te votan se ponen de acuerdo y votan cualquier cosa lo del consejo deliberante si no convencemos a esos mil tipos aparte de convencer a nuestros vecinos ellos van a decidir sobre nuestra área agrícola bien, mal andás a ver y ahí tenemos un problema el 84% de ustedes no sabe cuántos senadores tiene su provincia cuando por norma cada provincia tiene 3 senadores casi el 100% de ustedes no sabe cuántos diputados tiene su propia provincia en el Congreso de la Nación el 90% de ustedes no sabe no puede nombrar a 2 diputados oficialistas y el 90% no puede nombrar a 2 diputados opositores el lobby profesional cuesta plata cuesta conocimiento y demanda un involucramiento de todos si no las decisiones no las toman para nosotros las toman para otros nada empieza un nuevo ciclo la campaña 17 para mí va a ser espectacular y los invito a ser optimistas y a tomar este desafío como han tomado todos los otros desafíos que han enfrentado en su vida cuando se informatizó la producción cuando la producción le tuvieron que poner contadores que antes no lo tenía cuando le tuvieron que poner cada vez más mecánicos que antes no los tenía más ingenieros agrónomos etcétera etcétera bueno ahora le tienen que poner comunicación y lobby porque si no las retenciones no se van a ir la zona de buffer de aplicación se las van a poner cada vez más dura etcétera etcétera muchísimas gracias a todos por su tiempo espero que les haya gustado gracias gracias